Capítulo 1015, titulado Lazos Nota de traducción, el capítulo es, y vemos el kanji, Lazos, conexión, vínculo Pero Oda pide que se lea como Kusari, cadena, de nuevo doble significado como ha venido haciéndolo Mr. Pink, siendo transportado como si fuera un bebé, por una cigüeña Dice, petición de portada, la cigüeña se lleva al señor Pink luego de confundirlo con un bebé Pen name Tomokia Curioso, no me suelen gustar las portadas así, de animalitos y ese tipo de cosas Pero esta está buena, me había olvidado de activar el chat, ahí está Entonces tenemos Luffy cayendo al mar El cartel dice justamente esto, cayendo al fondo del mar ¡Luffy! Alguien está gritando, no sabemos quién ¡Duele! Grita Chopper seguramente ¿En serio has perdido? ¡Me niego a creerlo! Entonces sí es Luffy El sí es Chopper el que estaba gritando ¿Qué haremos ahora? Chopper está llorando Mugiwara, ¿has sido derrotado? Los Minx también están preocupados ¿Acaso es inútil seguir luchando? ¡Mugiwara-san! ¿Estará bien Momonosuke-sama? Luego del dango que me dio Speed Me he recuperado De nada le sirvió traer a los novatos del momento El resultado fue el mismo No ha sido Por ser débiles, ¿eh? La gente La gente que estaba comiendo el dango de Tama Ya perdió el efecto El dango de Tama ya perdió el efecto Ocurre que Kaido-sama es aún más fuerte La información que les di Que dieron les ha bajado la moral ¡Sí, sí, sí! Ahora, qué raro Porque Speed nunca perdió ¡Hola, Jeffer! Bienvenido Speed nunca perdió Su calidad, digamos No sé si decir sirviento Como sea, pero Ahora Estos gifters No sé si son más fuertes Son más débiles ¿Qué? Pero al toque perdieron el efecto del dango Sí, pero no sabemos Si es cierto o no Le responde Kawamatsu ¡Imbécil! Sanchi está usando Solo de espada ¡Imbéciles! Se están dejando influenciar Y perdieron la voluntad de luchar Dice Sanchi Y solo durmiendo Ni se enteró de lo que está pasando Ha sido una decepción Ha sido una decepción Y ya me cansé Haciendo justamente Una lluvia de flechas De caramelo ¿No? Son demasiadas ¡No tenemos escapatoria! Dicen los samurái Que se están ahí cubriendo Como pueden Uno con escudo Contro con espada Otro está corriendo Como puede Dice El ataque se llama Shumatsu no Ame Lluvia final Pero Oda pide que se lea Como Candy Shower Haciendo referencia Al poder de Perofero Genial Vemos la lluvia La lluvia de flechas cayendo Y un Samurái Supongo que es Está vestido como si fuera No, debe ser entonces De los que cambió El bando Chopper Dice ¡Moriremos! Está corriendo ¡Este es tu fin! Dice Queen ¡Monstruo miedoso! ¡Probaré tu tierna carne! Y lo vemos ahí A Chopper tirado en el suelo ¡Diablo jumble! ¿Yam? Sí Apareció Apareció Sanchi Vemos que está Rebotando Pierna maldita Demoníaca Y Golpea A Queen En toda su cara Con Zoro Ahí arriba No lo larga Ni de broma Bueno, se lo dejará A Chopper Para ver si puede hacer algo Para curarlo Me imagino ¡Rotiseri! Dice Este Sanchi Pegándole en la cara A Queen Llegó la acción De Sanchi Que tanto estábamos esperando ¡Strike! Y Le está dando ¿Por qué está Girando? Como si estuviera Dando vueltas En la La cabeza de Queen O sea, está embujada Como Si fueran Muchas cabezas Como si estuviera Dando vueltas En el eje Pero bueno Se le están Clavando Todas las flechas Mirá Qué inteligente Bueno Mirá Mirá Cómo Cómo solucionó Sanchi El tema De las flechas Que venían lloviendo Hizo que Se las coma Todas Queen ¡Espera! Y se lo tira A Pero Pero Sanchi O es otra patada No, no, no Mandó a volar A Queen Arriba de Perospero Y Perospero Salió volando Con los ojos Blanquitos Veremos qué Significa así No creo que haya Caído derrotado ya ¡Wa! ¡Nos ha salvado! Lo has hecho bien Pero Mantente firme Chopper Sanji Es que Luffy Está Dice Chopper Que está ahí llorando Deja de llorar Idiota Hemos salido De peores situaciones Logrado milagros Logrando milagros Dice Sanji Y vemos que Chopper Se empieza a calmar Épico Sanji Hazte cargo De este tipo Cuando se recupere Valdrá por 10 Por 10 hombres Más bien Por 2 mil hombres Le dice Zoro Que se Zoro se despierta Y se duerme Cuando le conviene ¿Eh? ¿Esa cosa es Zoro? Me ocuparé De este dinosaurio Dice Sanji Maldito seas Hijo de Yaj Bueno Por suerte Terminó la frase Con Yaj Y no Hijo de otra cosa ¿Por qué No dejan de luchar A pesar de que Les han dicho Que su capitán Ha muerto? Ahí preguntan Los samuráis Por eso es que Me encantan Chicos Yo Este Marco Está diciendo Cada frase O sea Parece que Oda está queriendo Que la gente Lo meta En la charla De Marco Nakama Cada vez que aparece Me encantan Me encantan Me quieren ir Ático del primer piso Del castillo Vemos a Kiku muerta Yo me imagino Kiku muerta Kanyuro muerto Kinemon Le falta Medio cuerpo No Está ahí tirado En el piso Pero está temblando Todavía sigue vivo Momo está Llorando Pero Se lo está Llevando Shinobu Y Kinemon Levantó Lo que le resta De espada Y se lo clava En la pierna A Kaido Kaido lo mira Con desprecio Está ahí Tosiendo Y Exhalando Kinemon Que debo llamarte Padre Así es Le dice Kinemon Esto es el pasado Tenemos que ocultar Su relación Con Oden Sama Oye Momonosuke Sama Espera Espera Que si usas El Sama No suenas como Padre De Gozaru Lo siento De Gozaru Debemos seguir Intentando Digo Padre No ¿Quieres que Cambiemos de roles? Momonosuke Padre Vemos a Kinemon Volviendo en el presente Todo cansado Todo tirado ¿Acaso estás tratando De ganar tiempo? Le dice Kaido Para que puedan huir Con una espada O sea La espada esta Que le clavó Entonces Es una espada entera ¿Cuál espada? ¿De dónde la sacó? ¿Qué es la de Kiku? ¿Qué es la de quién? Pero bueno Kaido parece que ya Se la sacó de la pierna Huyan mientras puedan Momonosuke Sama Dice Kinemon Ahí Medio Medio morido Corre Shinobu Y vemos que Kaido Lo va a poner Lo va a poner Con la espada Y... Ay, ay, ay Aún no entiendo Por qué haces esto No muestran en dónde En qué parte del cuerpo Lo clavan Pero... Kinemon está atravesado acá Deberías aceptar Tu honrosa derrota Dice Kaido Muere dignamente Como un guerrero samurai Y Kinemon está ahí Al fondo se lo ve Con la espada Atravesada todavía Y vemos el ¿Está en una mano Este... Este Merry? Está en una mano Está en la mano De alguien ¿De quién? Es la pregunta Está viendo a... ¿Qué está viendo? Este Merry está en una mano Y no nos muestran de quién A ver Eh... Esa rana... Ah, ok, ok Momonosuke Sama ¿Por qué? Y... Es la mano de Momo Sob, sob Estaba llorando Momo Debo contarles todo Momo Que digas a... Ah, quiero que digas algo a todos Es un mensaje de Kinemon Soy... Momonosuke Kosuki Momonosuke De Gozaru Momonosuke Sama Está sano y salvo Tengo que decirles Un mensaje de Luffy Un mensaje de Luffy ¿Por qué está llorando? Luffy Taro fue vencido Por Kaido Luffy sigue con vida Me ha dicho que sin falta Él regresará Pará, pará, pará Pará, pará, pará Momo ¿Qué? ¿Cuándo se convirtió Momo En Denden Moshi? ¿Cómo recibió un mensaje de Luffy? O sea, esa... Esa dolor de cabeza Era la voz de todas las cosas Momo estaba escuchando La voz de Luffy Basándole un mensaje Estoy vivo Voy a regresar Luffy y Momo Momo Nakama Vámonos Por eso debemos seguir luchando Por más duro y doloroso que sea Deben resistir todo eso Y no dejar de luchar Vemos todos Y a Luffy sigue cayendo Momo Diles que sin falda Derrotaría Kaido ¡Épico! Épico esto Está claro que Luffy va a ganar Sigue diciendo Momonosuke-sama ¡Sí! Dicen los Samurai Ahí levantando las espadas Todos contentos La Frankie Family No sé por qué aparece acá Está Frankie justamente Chopper Brook Aparece Huzhu Preocupado O por lo menos Con cara de preocupación Robin ¿Por qué aparece Huzhu A todo esto En vez de aparecer Shinbei? ¿Por qué aparece Huzhu? Tenemos a Robin Tenemos a Queen Tenemos a Kid ¡No se rindan! Dicen los Samurai ¿Terminaste? Hijo de Oden Dice Kaido Que lo acorraló Momo está llorando Lo va a atacar Yukujutsu No Yukujuku no Jutsu Técnica de madurar O pudrir ¿Y qué está pudriendo? ¿El suelo? ¿Algo? ¿Qué es esto? El borde de Onigashima Jodeme que Momo Se va a tirar Para salvarlo a Luffy Shinobu acaba de Shinobu acaba de Pudrir el piso Para caer Al mar ¿Eh? Kaido sorprendido O mirando Como están cayendo Vemos Cuadro de transición Burbujas Hay alguien Ahí Dice El submarino de Loh ¿En serio? Bueno Los piratas de Loh Al fin van a ser útiles Y van a hacer algo En verdad Si es una persona Espera ¿Ese no es Mugiwara? Parece como si pudiera Escuchar Su voz Aunque estemos Abajo del agua ¿No es Momo? ¿No es Momo? ¿No es Momo? Pará, pará, pará No, no es Momo El que El que leyó Los pensamientos de Luffy Luffy está transmitiendo Sus pensamientos Parece como si pudiera Escuchar su voz Aunque estemos Abajo del agua Ya veremos eso Vayamos a salvarlo Deprisa ¿Aún está con vida? Aniki Qué bueno que estás Vivo De Yansu Dice Dice Tama Debemos Llegar al escenario Nami Dice Usopp Van a Van a converger Todos en el live floor Todos van a terminar En el live floor Sí Dice Nami Qué bien que Mugiwara Este vivo ¿Eh? Zeus 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 Ya está Estamos completos El Climb Attack Habló Zeus se metió Adentro del Climb Attack Mama Mama Pero qué patético engaño Caer al mar Significa la muerte Es así de simple Dice Big Mom He estado He estado en esta alianza Con él Un tiempo Díselo Que se ve su piernita ahí Y he aprendido Que cuando él dice Que hará algo Lo cumple Trafalgar Dice aquí ¿Has venido a estorbarme? Madura de una vez Yustas Ya Hagamos una alianza temporal Solo por ahora Y el Waterloo Tiene que vencer a Napoleón ¡Caído! Grita alguien desde Esa es Yamato No viva más abajo Pero esa es Yamato Está en la cima De Onigashima La que estaba subiendo Era Yamato Qué raro que diga padre A ver quién es entonces Si no es Yamato Padre es como debería llamarme Le dice Yamato ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Vamos! He venido Para cortar los lazos Que nos unen De una vez por todas ¿Lo hará por él mismo? ¡Ay! Capítulo La próxima semana ¡Qué capitulazo! ¡Gracias! ¡Gracias!